El día de ayer con esta lluvia tan especial que se presentó, tuvimos problema, que da un ejemplo de cómo estamos mejorando, tuvimos problema particularmente en el hospital número 1, en la unidad de medicina familiar número 44, en la 49 y la 50. En estas cuatro se concentró en un problema de energía eléctrica y de que entraran las plantas de luz. Recordarán que en diciembre del año pasado nos hizo crisis, hicimos el planteamiento a nivel central y nos han estado mejorando este equipamiento que nos permitirá que situaciones como la de ayer se puedan resolver en un minuto. Entonces, yo creo que esto evidencia también lo que te refería de que a la disposición del gobierno federal, del señor presidente y por supuesto en mi caso del director general del IMSS, para que se fortalezca el instituto y se mejore mucho la operación. ¿Las plantas de luz entraron? Entraron las plantas de emergencia, efectivamente, no se quedó sin energía eléctrica. Aquí está la contadora Rosalina Barbosa, la jefa administrativa. Estuvimos personalmente en las unidades médicas y en el hospital número 1, particularmente en el hospital número 1, porque con esta suspensión de la luz tuvimos problema con los monitores de terapia intensiva. Imagínense, ¿verdad? Con lo que esto implicó. Gracias a la intervención directa de los médicos, médicos de urgencias, médicos de los otros servicios, se fueron a terapia intensiva a apoyar y por fortuna no tuvimos ningún problema mayor. Entonces, yo creo que estos requerimientos de equipamiento del instituto, la necesidad de las ambulancias, de las camillas, en los próximos días les daremos muy buenas noticias de la gestión exitosa que ha logrado el gobernador Jorge Herrera Caldera con el director general del IMSS. Es un muy buen dato. En diciembre del año pasado nos tardamos entre 40 minutos y un euro para recuperar la energía eléctrica en el hospital número 1. Anoche bastaron 40 segundos para que se recuperara la energía eléctrica en el hospital número 1. Esto gracias al equipamiento que se hizo y que estamos insistiendo en que se fortalezca aún más. ¡Gracias!